Oye, imagínate el pedo que ha haber sido, güey, después de que se escarrila el güey, chinga tu madre, no, 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 no me imagino la cara del maya, güey, así, tipo cara de tótem, güey, va todo el pedo, jajaja. Supieron la noticia que fue a nivel nacional que el tren maya, uno de los proyectos más importantes de este sexenio, se escarriló, se escarriló el chingado, ustedes no me tanto pinche pedo que hicieron, que no, que esto, que no, y pa que se escarrile la chingadera, o sea, pero no es culpa de nadie, no es culpa de la administración que esté gobernando. Este país, no, es el pendejo que puso a manejar a un maya, güey, o sea, ¿qué se le ocurre poner a manejar a un maya? Yo sé que el tren es maya, pero no por eso no tiene que manejar a un maya, de tantita madre, ve, agarren la onda, los mayas son buenos para otras cosas, los mayas son buenos para checar los astros, hablar con los ovnis, construir pirámides, entregar vírgenes para que les vaya bien en la cosecha, güey, o sea, hacer calendarios, asustar a la humanidad con el que se va a acabar el mundo y que todo mundo les crea, güey, o sea, o hacer agua de la Michoacana, eso le sale con madre, güey, pero no podemos dejar trenes, güey, tantita madre. Ahora, el tren maya es un tren que recorre la colita del país, o sea, está puesto allá en el número bajo, allá frente a Cancún, Yucatán, ahí era chingada, y el tren maya va a una velocidad más o menos, según mis estudios, de 180 kilómetros por hora, o sea, no va tan rápido, o sea, chingada, madre, güey, si vas despacio, güey, y chocas, es que estás pendejo, güey, o sea, es que, güey, dijera tú, traes un tren bala, güey, o sea, un tren bala, pues chingues, va a 600 kilómetros por hora, chingar tu madre, güey, o sea, sales directo y te estampas en Cuba, chingando, que pasa a 600 kilómetros por hora, no mames, puede ser, ah, es que sale como el de volver a futuro, chingando, chingando, se va al pasado, güey, y va al chocar con Cristóbal Colón, puta madre, o sea, güey, era uno chiquitillo, Güey, ahora, vamos a ver, vamos a ver teoría, qué pudo haber pasado para que el tren maya se descartelara el maya que iba manejando, probablemente no estoy casi seguro y lo afirmo que el vato no debería estar manejando el tren debería estar anexado son puro marihuana checa las estrellas siento más de cómo detectar marihuana checa las estrellas hacen pirámides bien chingonas eso nomás lo hacen marihuana o sea, este güey andaba grifo y ahora de cuenta que iba siguiendo las estrellas porque por eso seguía los mayas por la alineación de las estrellas se iba manejando, voy bien y de repente pasó una estrella afogada chinga tu madre, se salió se salió chingar su madre o la segunda es que el vato andaba tan grifo pero tan grifo a 180 kilómetros por hora le pegó el aire haber sacado la cabecita así para ver cómo iba y que le pega el aire y tú sabes que cuando te pega el aire te pones más loco lo que andaba o sea, iba tomando vodka este vato le pegó el aire y dijo chingue su madre quiero cuando crea que salcó ando en persona y a chingar tu madre jajaja 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 ay, no mames, es que bueno imagínate el pedo que haber sido después de que se escarrila el güey chinga tu madre no me imagino la cara del maya así Tipo cara de totem, güey, el vato a ver Jajajaja Tenía así como que Oh, mames, ya me cagué, güey Jajajaja Jajajaja Ah, no mames, güey Imagínate el plan de que, háblale al seguro, güey Y el seguro que le diga Pues ya ves cómo son los seguros para no ser responsables, güey O sea A ver, dígame, ¿está bien? Pero ya ves cómo te encuentras el seguro ¿Está bien? ¿Se encuentra bien usted y su familia? Sí, estamos bien todos Ok ¿El tren puede seguir circulando? ¿Se puede poner en neutral? Pásenme el número de placas del tren Para checar si la póliza está vigente, ¿verdad? A ver, ya le pasan todos los datos A ver, ¿qué pasó, señor? No, pero lo que pasa es que Pues iba derecho, va por las vías Y, ah, me descargué ¿Cómo, señor? O sea, si es nomás de seguir las vías Dijeron ustedes, va con el volante No, no, nomás es para atrás, para adelante, oiga Y se le salió el tren, oiga ¿Estás seguro que no viene necesitado el inconveniente? No, no, pero es que O se me salió el tren, oiga Bueno, mire La verdad, lamento decirle ¿Qué es lo que necesita? Pues, mándenme una grúa No, mire Para empezar, eso no viene la póliza, hombre Mire, la póliza Ya la estoy viendo aquí en pantalla Claramente dice Que si algún dios maya Quetzalcóatl O alguien, este Huichilopostri O alguien así de esos güeyes Mayas o tenocistas Que les hagan daño al tren Nosotros lo cubrimos, ¿ok? Si usted choca con una pirámide Nosotros le pagamos los daños a terceros Al dueño de la pirámide Llámese momia O dios Pero, ahora Pero que usted haya sacado el carril Hijo, eso no lo cubre, joven, hombre O sea, si le mando la grúa Déjeme, la tengo que cotizar aparte Porque, no De aquí es el medio de la selva, oiga O sea, es un pedo O sea, mejor púchelo, oiga Le va a salir más mala, güey Imagínate si se bajaba Y a ver, me portaste, güey A los jefes Hoy se me escalió ¿Qué pasó, güey? No sé, pues, venía una llanta boluda O sea, se me atravesó un bache O sea, a lo mejor Ya ves que le dieron mantenimiento Pues le quitaron piezas, hombre Ya no le pusieron los torneos que llevaba Se me salió una llanta Y valió madre el pedo, hombre Y obviamente los jefes Con preparaciones estudiadas Le preguntaron ¿Y está el gato, güey? Y el maya que iba a manejar Y me dijo No, jefe Estos no son de gato, por favor Disculpen ustedes, mi jefe Es mi superior Pero, ¿estos no llevan gato? ¿Son de jaguar? ¿Son gatos más grandes? Un gato normal no lo levanta A ti que es un jaguar grandote Hola, no traigo el jaguar chido, eh No traigo el grande El jaguar hidráulico No lo traigo Traigo el gato de agencia El jaguar de agencia El que le tienes que aguar El chido Ah, no mames No, no fue un pedo, güey Que el tren maya se haya descarrilado O sea, de verdad Este Chingado, güey Yo creo que Que el pedo es ir por él, güey O sea, el pedo es traerte el tren maya Con otro tren Puchándolo, güey Porque no hay gruas Que te lo traigan, güey Este Y, pues imagínate A nuestro presidente Ahorita viene un putado Que le va a ir Y le diga ahorita Se nos descarriló el tren Imagínate Qué va a decir el señor Este A ver si Eh No, ¿sabes qué? Señor, nosotros lo movemos De aquí a que nos dé una indicación Ah, y le dejo otro monólogo Después les está gustando mucho Estos monólogos Si les gusta Active la campanita Notificación Y les suscribas al canal Y ten pendiente De todo el contenido Que estamos haciendo Para que usted se divierta En este canal Y recuerde No se pierdan los monólogos De Alan Saldaña